Yo por ti recordaría el mundo en un segundo Si así lo quieres, o a mi linda si así lo prefieres Te llevaría cerca, con velas con champán No te imaginas lo que siento cuando milagro tú estás Lo juro, nena, es la verdad, de ti yo no puedo escapar Pero muero por tener tus besos, tu cuerpo ya no aguanto más Lo juro, nena, es la verdad, de ti tal vez nunca saldrás Muero por tener tu cuerpo, yo soy tu amigo y nada más Soy conmigo, pero quiero ser tu amante, mami Aunque hay amor, olvidado, de los celos la puse y después el pasado Como el aire que ha respirado, sin resentimiento y bien forjado Yo te he amado, te he deseado, aquí a mi lado Eres mi sueño, yo te he encontrado He pronunciado mis nombres y te ha bajado Y he aceptado que tú eres quien me ha llamado Pero eres mi amiga y eso yo lo entiendo Pero es que me ha crecido un sentimiento Vamos a ser mi dolor, un intento Mi amor de bueno nunca ha fracasado Eres mi amiga y eso yo lo entiendo Pero es que me ha crecido un sentimiento Vamos a ser mi dolor, un intento Mi amor de bueno nunca ha fracasado Ven, acércate al fuego Verás que por ti yo quemo Amigo, a serte sincero Quiero ser tu amigo Quiero darte amor en el huevo Quiero darte amor en el huevo Tú sabes morenita, que eres mi necesidad Que yo por ti me muero Y tú eres lo primero Y no resisto más esta locura Si tú decides estar conmigo Voy a darte amor Es que yo quiero darte amor en el huevo Para que sientas lo que yo siento Para entregarte el firmamento Como encuentro Ven para soñar despierto Hacerte dueña del amor sincero No de venganzas y desesperos Sin aventuras con terceros Para probarme a ver quién es la que quiero Abrir tus ojos al amanecer Darte besos al atardecer Mujer, hey, ven mujer Que amor del bueno vengo a darle a usted Abrir tus ojos al amanecer Darte besos al atardecer Mujer, hey, ven mujer Que amor del bueno vengo a darle a usted Tú sabes morenita, que eres mi princesita Que yo por ti me muero Y tú eres lo primero Y no resisto más esta locura Si tú decides estar conmigo Te lleno de ternura Ven, acércate al fuego Ven, acércate al fuego Verás que por ti yo quemo Mujer, hey, ven mujer Aún me voy a hacerte sincero No quiero ser conmigo Quiero darte amor del bueno Quiero darte amor del bueno Tú sabes morenita, que eres mi princesita Que yo por ti me muero Y tú eres lo primero Y no resisto más esta locura Si tú decides estar conmigo Te lleno de ternura Mujer, hey, ven mujer Gracias.